Guamina, me trajo, oba, niñe Guamina, me trajo, oba, niñe Me trajo un loro Y allí a de oriente te dice así Yo soy el negro rumbero, soy el rey del guaguanco Con, 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 allá en la tumba, mabo Con, 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 allá en la tumba, mabo Con, 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 allá en la tumba, mabo Cuando yo voy por el prado siento tocar un tambor Con, 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 allá en la tumba, mabo Amalia tiene la llave, Amalia tiene el rumbo Con, 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 allá en la tumba, mabo No me ocurro que mi negra, porque yo soy como soy Con, 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 allá en la tumba, mabo Con, 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 allá en la tumba, mabo Con, 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 allá en la tumba, mabo Con, 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 allá en la tumba, mabo Pon, pon, pon Pon, pon, pon Pon, pon, pon Pon, pon, pon Allá en la tumba, mamá No me ocurro que es mi negra Porque yo soy como soy Pon, pon, pon Allá en la tumba, mamá Amalia tiene la llave Amalia tiene el rumbón Pon, pon, pon Allá en la tumba, mamá Ay, pero mira cosa buena Cómo bailo mi rumbón Pon, pon, pon Allá en la tumba, mamá No, 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 que va No, 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 que va No, 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 que va Que va, que va, que va, que va Anoche me fui de fiesta Con mi novia encarnación Anoche me fui de fiesta Con mi novia encarnación Cuando bailaba con ella Me saltaba el corazón Cuando bailaba con ella Me saltaba el corazón Y ella me dijo No, 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 no el corazón, porque dice que yo tengo enfermito el corazón, y yo le dije, no, 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 que va, no, 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 que va, no, 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 que va, que va, que va, que va, que va. Yo no quiero que me manden a que me mire el doctor, yo no quiero que me manden a que a que me mire el doctor, tú sabes, mi hija mía, que eso no es del corazón, tú sabes, mi hija mía, que eso no es del corazón. Y yo le dije, no, 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 que va, no, 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 que va, que va, que va, que va, que va, que va, que va. No, 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 que va, no, 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 que va, que va, que va, que va, que va, que va. No, 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 que va, no, 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 que va, que va, que va, que va, que va, que va. Para qué voy a quererte, para qué voy a adorarte Si tu cariño no es mío, si con otro me engañaste Para qué quiero tus labios, si tus besos son fingidos Ya no pierdo más el tiempo, voy a echarte en el olvido Ahora mismo yo me voy, a entregar a la parranda Voy a echarte en el olvido, para qué te quiero ingrata Ahora mismo yo me voy, a entregar a la parranda Voy a echarte en el olvido, para qué te quiero ingrata El amor es muy bonito, nadie lo puede negar Pero se vuelve malito, cuando no hay sinceridad Si tu cariño no es mío, si con otro me engañaste Para qué voy a quererte, para qué voy a adorarte Ahora mismo yo me voy, a entregar a la parranda Voy a echarte en el olvido, para qué te quiero ingrata Ahora mismo yo me voy, a entregar a la parranda Voy a echarte en el olvido, para qué te quiero ingrata Ahora mismo yo me voy, a entregar a la parranda Voy a echarte en el olvido, para qué te quiero ingrata Ahora mismo yo me voy, a entregar a la parranda Voy a echarte en el olvido, para qué te quiero ingrata Yo soy como el King Bombó, que rebala en platos ya Que te parece mi hermano, como vengo rebalando Me dicen que el King Bombó, es sabroso y rebaloso Por eso que a mí me gusta, porque con su baba gozo King Bombó, que rebala con yo cañame King Bombó, que rebala con yo cañame Negra quiero King Bombó, con ñame y con bacalao Ya prepárame un fofú, de plátano verde asado Y bombó, que rebala con yo cañame Y bombó, que rebala con yo cañame Y bombó, que rebala con yo cañame King Bombó, que rebala con yo cañame King Bombó, que rebala con yo cañame Ay, pero la mera de mi vida es que yo quiero King Bombó King Bombó, que rebala con yo cañame Que suavecito y rebaloso suena mamá King Bombó, que rebala con yo cañame Ay, King Bombó, que rebala con yo cañame Y bombó, que rebala con yo cañame Desde que te dejé Siento en mi alma un no sé qué Y no te puedo olvidar Eran tus dulces besos Dulces como un panal Y es por eso que siento ganas de llorar Eres la muñequita linda, mi amor La que a vivir con vida Tengo ganas infinitas De besarte hasta morir Yo he sufrido mucho Desde que te dejé Espero que tú vengas A calmar mi ser ¡Gracias! 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 Eres la muñequita linda, mi amor La que a vivir con vida Tengo ganas infinitas De besarte hasta morir Yo he sufrido mucho Desde que te dejé Espero que tú vengas A calmar mi ser Mujer desagradecida Tú serás correspondida Por lo mucho que te quiero Te entrego toda mi vida Con delirio y con amor Mujer desagradecida Tú serás correspondida Por lo mucho que te quiero Te entrego toda mi vida Con delirio y con amor Con franqueza yo te quiero No me debes olvidar Mi cariño te lo entrego Mujer desagradecida Porque todo mi fulgor Lo tengo comprometido Bendita mujer divina Tú me esperas con espina Y yo con el corazón Porque todo mi fulgor Lo tengo comprometido Bendita mujer divina Tú me esperas con espina Y yo con el corazón Con franqueza yo te quiero No me debes olvidar Mi cariño te lo entrego Mujer desagradecida Mujer desagradecida Tú serás correspondida Por lo mucho que te quiero Te entrego toda mi vida Con delirio y con amor Con franqueza yo te quiero No me debes olvidar Mi cariño te lo entrego Mujer desagradecida Mujer desagradecida Mujer desagradecida Tú serás correspondida Mujer desagradecida Mujer desagradecida Mi comadre que tengo ganas Que ella me preste su maquinita Para moler Oye Tengo la carne muy dura Y solo molida en su maquinita Puedo comer Mi comadre tiene una maquina Fenomenal Y yo ruego me la preste Una vez más Oye, dímele a mi comadre que tengo ganas que ella me preste su maquinita para moler Comadrita por favor, tengo la carne muy dura Comadrita por favor, su máquina es la que quiero Oye, dímele a mi comadre que tengo ganas que ella me preste su maquinita para moler Oye, tengo la carne muy dura y solo molida en su maquinita puedo comer Mi comadre tiene una máquina fenomenal y yo ruego me la preste una vez más Oye, dímele a mi comadre que tengo ganas que ella me preste su maquinita para moler Comadrita por favor, con ella quiero moler Comadrita por favor, su maquinita es la que quiero Comadrita por favor, su maquinita es la que quiero ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Me has insultado, me has humillado sin compasión ¡Gracias por ver el video! Yo te perdono, porque no sabes lo mucho que sigo Sufriendo por ti Nació mi amor Cuando estaba muerto el tuyo, sin compasión Me lo hiciste saber Yo te quería Y desde que te fuiste Se llenó de rencor, de tristeza y dolor Toda mi vida Pero ya ves que tu amor era mentira Si me quisiste ayer, me quieres todavía Nunca podré comprender por qué mentía Es tan extraño tu ser Que me dejó Sin vida 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 ¡Ay, ven y baila Mojir El chachacha Ay, chachacha Mi chachacha Carolina Carolina Ven y baila el chachacha Carolina, Carolina, ven y baila, cha, cha, cha Que yo me pongo sabroso cuando bailo mi cha, cha, cha Carolina, Carolina, ven y baila, cha, cha, cha 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 Como estoy seguro que me estás oyendo juntito a la radio Porque noche a noche oyes mis canciones que son para ti Te canto muy suave como si estuviera muy cerca de ti Esta melodía para que te acuerdes siempre de mí Óyela, óyela, óyela Es para ti, esta canción es para ti Óyela, óyela, óyela Quiero decirte que vivo pensando solamente en ti Porque tú, porque tú, porque tú Fuiste y serás hasta siempre en mi vida el único amor Que llenó mi ansiedad Al encontrar solo en ti con tus besos la felicidad Óyela, óyela, óyela Es para ti, esta canción es para ti Óyela, óyela, óyela Quiero decirte que vivo pensando solamente en ti Porque tú, porque tú, porque tú Fuiste y serás hasta siempre en mi vida el único amor Que llenó mi ansiedad Al encontrar solo en ti con tus besos la felicidad Oye, caramba, yo no hablo de las mujeres Solo cuando tengo, tengo necesidad Óyeme, caramba, yo no hablo de las mujeres Solo cuando tengo, tengo necesidad Porque todas ellas son una sinvergüenza Porque todas ellas no hacen más que llorar Porque todas ellas son una sinvergüenza Porque todas ellas no hacen más que llorar Óyeme, Maye, óyeme, linda Te saludo porque voy pa' Barranquilla Óyeme, Maye, óyeme, linda Te saludo porque voy pa' Barranquilla Me carriesou a ti Te saludo porque voy pa' Barranquilla Lo Más Boca Branaquilla Más Basa Si yo le refiero a lo que le pasó a mi amigo, hombre daba lástima ver al pobre muchacho Si yo le refiero a lo que le pasó a mi amigo, hombre daba lástima ver al pobre muchacho Esa mujercita lo está volviendo loco, óyeme caramba con agua de maranguango Esa mujercita lo está volviendo loco, óyeme caramba con agua de maranguango Óyeme Mayes, óyeme linda, te saludo porque voy pa' Barranquilla Óyeme Mayes, óyeme linda, te saludo porque voy pa' Barranquilla Óyeme Mayes, óyeme linda, te saludo porque voy pa' Barranquilla